No, te llamo para, no sé si para hacerte un aquejo, para contarte que estoy yendo al hospital porque estoy enferma, entonces estoy yendo casi todos los días a la guardia y, no sé, lo que me preocupa es la mala atención de las tijas que tienen en la ventana y ya. O sea, no explican nada, hay gente como yo que ignora un montón de cosas y no tratan ni siquiera de explicarte, solamente de mirarles la cara es como que no te animas a hacerle otra pregunta. A mí me pagó que fui a sacar un turno y, bueno, no te daban ni cinco de bolilla, tenía que ir temprano para hacerme un análisis de sangre y te dan 15 números, entonces vos llegas, se supone que si vos sos la que estás atendiendo tenés que tener idea más o menos cuántos turnos te vas dando. Me dice, voy a dar 15 turnos, fíjate cuántas hay y después Esperanza, a las 7 te empiezo a notar. Me parece que ella tiene que tener un nivel más o menos, bueno, bueno, acá no tiene, faltan 5. Así que uno tiene que andar, yo no puedo caminar casi, tengo que andar preguntando persona por persona, usted es la última, a ver cuántas van, a ver si me quedo, no me quedo. Y después llegó una chica que estaba embarazada ya de bastante tiempo y le dijo que la mandaban de Villa Allende a ver una ginecóloga. Le dice, no, no hay ginecóloga todo este mes y diciembre tampoco se sabe si hay. Y así todo mal. Me parece que la gente no sabe las cosas que pasan ahí. Entonces, estaría bueno que usted o que alguien intente hablar con la directora que la doctora Zafata, en una vez ella nos puede explicar más a la gente de Unquilo que pasa con el hospital, que por qué tienen tanta mala onda las chicas que atienden. Yo, mira, fui a las 6 y cuarto de la mañana, a las 7 de la mañana empiezo a notar para sacar sangre. Estuve a las 6 y cuarto y, bueno, como yo ni salvo, porque no podía caminar bien ni había bastante gente, entonces, bueno, directamente me quedé ahí hasta las 7, que empezó a notar. Eso era el número 11. Lo mismo la gente que saca sangre tiene buena onda porque había gente que se había pasado a las 15 y subieron al primer piso y lo mismo le atendieron. O sea, el tema es abajo, que se supone que si vos estabas gozando a la gente, tenés que tener una idea, por lo menos a ver cuántas me preguntaron para sacar sangre, por lo menos tener una idea y decirle a la gente, bueno, mire, van más o menos 10 o van más o menos 12. No, anda a preguntar cuántas hay y si no hay 15, si hay 15 ya no se puede anotar. Pero eso lo tiene que hacer ella, me parece, no sé, o estoy equivocada yo. Es lamentable porque entre que acá no hay nada cerca, ya que tenemos el hospital que por lo menos está en condiciones, es lamentable que vos vayas y que pasen estas cosas.